El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón 1977 Rodríguez Caballero Biólogo, botánico, dibujante y acuarelista. Esta diversidad de facetas lo destacan como el artista científico, seudónimo que le otorga Francisco Amigueti. Primer científico que recibe el galardón en reconocimiento a su amplio trabajo en la clasificación, estudio y dibujo de las orquídeas de Costa Rica. Su don excepcional le permitió alcanzar el máximo detalle en el dibujo y en la técnica de la acuarela. Contribuyó en la precisión del color necesaria para realizar la primer clasificación de orquídeas en el territorio nacional. En la actualidad, su obra es un referente nacional e internacional en el estudio y clasificación de las orquídeas. Créditos Ministra de Cultura Silvia Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cot Coordinación Georgina Zibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011 y 2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero La defensa de la película La ¿Viene al español? ¿ini cuenta la película del planeta de México? Gracias.